Para nosotros ha sido parte de la física del trabajo el atender con ética, con profesionalismo a los personajes más importantes de la escuela que son nuestros alumnos. En esta escuela nosotros contamos con un gran equipo de trabajo y reconocimiento para todos mis compañeros de esta institución que con su esfuerzo, dedicación, han sacado adelante esta tarea tan bonita como es la educación de nuestros jóvenes. ¡Gracias! 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 Iniciaron con este proyecto en los inicios de los años 90 y es en el año de 1993, cuando inicia su primer ciclo escolar en 1993-1994, nuestra escuela secundaria técnica 9-8, que llevaría por nombre profesor Armando Arrundo Estrella Ortega. La profesora Bocamola Pico Román, maestra fundadora y primer directora de esta escuela, que por muchos años fue directora de esta escuela. hablar de este centro educativo, que por hoy en la escuela secundaria técnica 8, profesor Armando Arrundo Estrella Ortega. He recordado a tantas generaciones de alumnos desde 1993, que hoy en día son grandes profesionistas y padres de familia, y algunos exalumnos en el proceso de estudio. con el apoyo de las autoridades tambiénAS a principales de esta escuela. beau выбero y con la próxima conclusión del siglo escolar 2013-2014 para prepararse para atender necesitamos de ustedes que se preparen bien unos días más algunos de ustedes ya van a salir de esta escuela van a ir a una preparatoria y posteriormente van a una universidad necesitamos jóvenes preparados necesitamos jóvenes que son el futuro para nosotros van a ser nuestros próximos doctores nuestros próximos ingenieros arquitectos, enfermeros no sé, la profesión que ustedes hayan decidido pero yo les doy un consejo jóvenes están viviendo una etapa muy especial pero también una etapa difícil de su vida es la etapa en la cual tienen que decidir lo que van a hacer en el futuro no se dejen engañar jóvenes por otras personas que les hacen falsas promesas